El peritaje médico es fundamental en el derecho sanitario porque es el elemento que vincula el derecho con la medicina. Tradicionalmente la figura del perito médico ha estado ocupada por el médico forense o especialista en medicina legal y forense, pero en la actualidad ante el gran número de especialidades médicas y de subespecialidades médicas es difícil que un médico forense pueda englobar todos los conocimientos. En este caso es por esto por lo que cobran importancia y son necesarios los peritos médicos especialistas en la materia que se quiera explicar ante jueces o administraciones públicas. ¡Gracias!